muy buenas noches en gk en el capítulo número 9 de la terapia musical y desarrollo personal vamos a esperar que este programa esta noche les guste como los programas anteriores hemos tenido un buen rating y estoy muy contento por eso porque no nada más la satisfacción personal sino que creo que estoy ayudando a la comunidad a mis amigos familiares mis estudiantes y el público en general en el mundo entero que me ven a través del canal de youtube así que espero que le guste este programa capítulo número 9 de terapia musical y desarrollo personal tema de desarrollo personal lo que es pequeño para muchos es grande para otro y viceversa lo que es grande para otro es pequeño para ti lo que quiero decir en este en esta conversación que hay muchas veces que nosotros como humano y votamos las cosas vehículos ropas y cosas materiales a veces queremos que para nadie va a servir y que como a lo mejor tú eres una persona que tiene económicamente estás bien puede votar todo a la calle o y no lo comparte pero hay que tener cuidado si pensamos en las cosas que nosotros no necesitamos y pensamos que otras personas que a lo mejor son pobres o no tienen la misma capacidad económica que usted tiene pudiera pudieran servirles aquellas cosas que ya usted no necesita por ejemplo a veces votamos muebles y radios computadoras camas y hay muchas personas pobres que no tienen que no tienen con para qué comprar esas cosas que tú votas mi consejo es que antes de votar una algo material de la casa puede ser ropa puede ser libros cualquier cualquier cosa vamos a pensar un poquito y meditar si tenemos amistades amistades que tengan otras amistades que estén en necesidad de aquello que usted va a votar una cama que usted vote porque usted la cambio y esa cama está buena a lo mejor hay personas que no tienen donde dormir hay muchas cosas ropas que usted la vota porque usted está mucho a la moda tiene la dependencia económica de hacerlo hay muchísimos muchachos personas envejecientes que no tienen ni con ni con qué calzar no tienen con qué vestirse no tienen un en momentos de frío no tienen una camisa floja para el momento de verano todas esas cosas nosotros pudiéramos compartirlas con aquellos que no la tienen por eso le quiero dejar dicho que cosas que usted no necesita que no es nada para usted para muchas personas son cosas muy grandes son cosas maravillosas porque no la tienen es muy bueno tener cosas pero es muy malo no tener esas cositas que sirven para el diario vivir para nuestros hijos si usted va a votar alguna cuna una ropita de niño antes de votarla por favor llévala a cualquier sitio aquí en estados unidos del army las stores las viendas del army ellos las cogen y se la dan a todas las personas necesidad o la venden por un precio bien mínimo no sólo ayudar a la humanidad usted se va a sentir mejor y va a ser una mejor persona gracias en gk no ando solo ando con mi conciencia con lo que he hecho y mi sombra me acompaña siempre si hice algo malo se reflejará en mi caminar porque lo que uno hace siempre lo llevará consigo mi sombra tu sombra siempre andarán contigo y si hice algo bien me sentiré orgullosamente de andar con mi eco y mi compañero de camino mi sombra porque andaré con alguien bueno que trata de hacer lo correcto y de siempre tratar de mejorar para un mejor futuro cuando haces lo bueno siempre andarás con una conciencia limpia dormirás tranquilo no te esconderás no mentirás no sentirás ese sentimiento de que eres un maleante ni mucho menos una lacra social hazlo bueno y el resultado será un fruto muy dulce tan dulce que podrás endulzar al mundo entero y mucho más tu familia e hijos se sentirán orgulloso de ti cuando tú no estés entonces siempre estarás con ellos en sus pensamientos y serás ejemplo para tus hijos y amigos que te conocieron mientras estabas en esta tierra además cuando haces lo bueno creo que ayudarás a aquellos que hacen el mal porque cuando ellos ven el resultado tuyo haciéndole bien ellos querrán copiar de ti y será una copia buena una copia buena porque será la lección de hacer lo bueno y que copien de ti por lo bien que lo has hecho el tema de terapia musical en nuestro primer tema de terapia musical vamos a hablarle de lo que es el carioque el carioque que nosotros escuchamos y las amistades que van a los clubes a los restaurantes que hay días especiales de las personas que cantan usted que tiene tu aspiración aspiraciones para cantar y nunca tuvo la oportunidad de hacerlo nosotros ahora en la socialización es parte de nosotros con los amistades de los cumpleaños visitar esos sitios pasamos ratos agradables pero adivina que hay hay grupos de terapia musical que hoy en día porque yo lo hacía en mis tiempos que daba terapia en los hospitales y también en los asilos de ancianos que podemos aplicar grupos de personas estudiantes amistades y usar el carioque como forma terapéutica muy esencial muy fácil agradable a las personas le fascina ese tipo de actividad pero terapéuticamente hablando pudiéramos sacarle ventaja para aquellos que necesiten de dicha terapia musical les quiere decir en el carioque tenemos la oportunidad de aquellos participantes que aprendan así como la apreciación musical de diferentes tipos de música de cantar inclusive en diferentes idiomas pero no es solamente el cantar con con participar usted está ayudándose a sí mismo primeramente va a crecer en términos de socialización de las amistades en ese momento que usted está pasando un rato bien bonito las malas pensamientos se alejan eso es bien terapéutico en forma de que la música puede ayudar cuando usted canta porque usted está desplegando las cosas negativas vibraciones pensamientos y también se está concentrando es decir que el sentido de la concentración está mejorando porque usted quiere pasar un rato bonito pero también quiere cantar bonito y que lo aplaudan y que el público amistades los participantes de ese grupo de terapia en carioque también escuchen su voz y que usted pueda demostrar que pueda hacer un trabajo bonito y eso le va a usted a mejorar lo que es en inglés se llama el self esteem es la forma de que usted se sienta bien haga sentir bien y al mismo al mismo tiempo está pasando un rato pero está despejando su mente de ratos negativos pensamientos negativos presentimientos negativos cosas que le añaden a su forma de vivir del diario vivir a pasar malos ratos y por ende si usted sufre de alguna deficiencia mental todas esas cosas negativas lo que hacen es aumentar los síntomas de los síntomas de la enfermedad que usted padezca y si no la padece los grupos terapéutico de recreación ayudan en general yo le recomiendo ese tipo de grupo de carioques se puede hacer en las casas en cumpleaños o desplazarse a los lugares decentes que usted pueda compartir con sus familias amistades y allegados terapia musical en gk consejo número uno más vale un pájaro en mano que siguen volando escuchamos escuchamos y lo hemos escuchado cientos de veces que quiere dejar dicho eso pues a mi entender a veces nosotros somos los humanos en la calle se dice agayú o una persona que quiere 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 tiene un trabajo decente que gana bien y quiere más tiene cosas en la casa y quiere más pues lo que quiere dejar dicho para mi entender que más vale un pájaro en mano que siguen volando si usted tiene un trabajo seguro ella tiene sus tres o cuatro años y está con seguridad en su trabajo está manteniendo su familia sus niños decentemente le alcanza para pagar sus viles sus rentas comprarle las necesidades principales alimentos ropas educación a sus niños por qué por qué entonces tener esa avaricia tan grande y querer más querer más dinero acaparar todo las manos de nosotros como todos los recipientes tienen un límite del que podemos sostener con nuestras manos mentalmente también la avaricia es mala es mejor tener algo seguro que tener miles de cosas por un poquito de tiempo y que entonces desaparezcan mas vale algo seguro que lo inseguro no 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 otro tema de desarrollo personal hemos vivido en todos los países ahora en estos tiempos del virus del COVID-19 que ha atacado tan fuertemente en todos los aspectos de la vida especialmente quiero dedicarle este segmento a la clase estudiantil principalmente a los niños en general inclusive a los que están en los colegios principalmente a los niños de educación primaria han tenido que aprender en este momento de pandemia han suspendido las escuelas el método escolar de ir a sus escuelas aprender, socializar educativamente con sus estudiantes y maestros todo a partir del mes de marzo con lo menos aquí en Estados Unidos y muchos países latinoamericanos del mundo ese sistema de educación colapsó por lo menos momentáneamente debido al coronavirus el COVID-19 porque la educación tuvo que ser mediante computadoras mediante programas de internet el Zoom, el Facebook, etc. y por qué le hablo de ese tema los niños aunque en estos tiempos donde la tecnología está tan avanzada no estaban preparados para hacer la educación sin socializar con sus estudiantes y pedir ayuda a su maestro lo que le dicen de persona a persona uno a uno con sus mismos estudiantes haciendo deliberaciones estudiando en grupo todo eso colapsó y a veces nos quejamos de los niños que creemos que no están rindiendo que no están haciendo todas las tareas a veces pudieran haber maestros que a lo mejor creen que sus estudiantes no están haciendo todas las tareas como ellos quieren señores tenemos que ser más inteligente más humano el tiempo cambió como relámpago como un relámpago los niños no estaban preparados para ese tipo de educación ni los maestros tampoco ni los padres lo que quiero decir es psicológicamente los establecimientos están para cada actividad si los niños o nosotros vamos a la playa sabemos que nos vamos a bañar a coger el sol si vamos a un estadio es a jugar béisbol o a ver béisbol si vamos al mall vamos a comprar si vamos al supermercado vamos a comprar las cosas que necesitamos para comer alimentarnos la casa tradicionalmente se hizo para descansar el hogar donde usted se siente seguro donde usted pasa la mayor parte del tiempo cuando no está en el trabajo o en las escuelas con sus padres sus hermanos familiares amistades allegados donde es un refugio usted se siente seguro no se hizo para tomar clases el por qué el niño a lo mejor no está rindiendo 100% que usted cree o que el maestro cree hay que perdonarlo porque el niño está haciendo maravillas aprendiendo un sistema en tiempo real pasando 5 o 6 horas llegado a una computadora viendo las amistades de los maestros amistades de escuelas quiero decir sus compañeros de escuelas aprendiendo todas las materias a través del internet que gracias a la vida digital y a la tecnología pudimos lograrlo y terminar este año escolar así que vamos a darle más de 100 más de una aplos a todos esos estudiantes que han podido terminar sus estudios e inclusive graduarse en este año 2020 que fue una sorpresa para todo el mundo yo como maestro y como miembro del sistema escolar aquí en Indian City de la ciudad del estado de Nueva Jersey el condado de Hudson felicito a todos los estudiantes a todos los padres que han ayudado a todos los hermanos que han ayudado a esos pequeñitos a los que están en colegio en la high school también a los maestros y a los administradores de las escuelas así que en este tiempo de pandemia las escuelas han hecho en todo el mundo un gran trabajo en GK hola yo soy Kenjeline soy hija de mi papi y para cambiar la cosa un poquito hoy vamos a hablar de la escuela pero como pasó esta pandemia ahora vamos a hablar de la escuela virtual y que yo creo de eso y si ayuda o si no ayuda y cosas así cuando yo empecé la escuela virtual a mi me gustó mucho porque era muy era más fácil hacer la tarea era podía trabajar en mi own pace como yo en mi tiempo y no tuve que ir tan rápido como voy a la escuela normalmente pero cuando pasó mucho tiempo ya cuando pasó mucho tiempo como un mes o un mes ya siendo la escuela virtual empecé a ver algo que no me gustó y eso fue que no pude vivir a mi amigas o mi amigo si no pude ir a la escuela como físicamente muy diferente cuando te lo haces aquí de tu casa por una compradora consejo número 2 escoba nueva barre bien wow es un un viejo dicho un refrán como lo querramos coger escobita nueva barre mucho que quiere decir ese refrán todas las cosas nuevas funcionan bien todas las relaciones humanas al principio funcionan de maravilla el tiempo va cambiando las circunstancias van cambiando la manera de pensar de cada individuo va cambiando las cosas materiales se están poniendo más viejas como los carros que van deteriorando las computadoras sistema de grabación etc las relaciones humanas también cuando usted se casa o comienza una relación al principio todo es color de rosa el cielo es tan azul nunca es negro pero tenemos que ser más adultos e inteligentes que las cosas van cambiando de color y esa escobita que antes barría también seguiría barriendo para su pero a su capacidad el tiempo la va volviendo más viejita y va funcionando de manera diferente pero nosotros como inteligentes personas inteligentes y con el buen sentido común tenemos que estar preparados que cada etapa de la vida se va superando y si uno la asimila las cosas no es que dejan de funcionar sino que cambian de color lo que hay que ser es inteligente para comprender que las cosas cambian el humano cambia y las cosas materiales cambian así que la escobita siempre barrerá bien si usted lo asimila y la domina y pone esa escobita para que siempre barra positivamente para todo el mundo en GK terapia musical terapia musical el próximo tema es de terapia musical de grupos para escribir cosas que el participante puede escribir como canciones poemas escribir lo que tenga en su mente son grupos muy interesantes y también se pueden ser lo que es terapia en uno a uno siempre y cuando sea prescrita si estás trabajando en un hospital como terapista por los por los doctores los psiquiatras psicólogos en forma de de grupos le podemos sacar ventaja a esos grupos de terapia musical dándole la oportunidad a los participantes aquellos allegados que quieran tomar y necesitan de la terapia a explorar su interno y que lo puedan llevar a un papel de esa forma las personas se sienten aliviado porque expresan sus sentimientos sus emociones y a lo mejor lo pueden hacer como usted terapista o maestro cosas y decirle cosas en el papel a través de poemas canciones de escritos artículos cosas que no pueda decirle a sus parejas o a sus amistades y se siente muy bien se le puede sacar doble partido si usted como participante logra escribir un poema se le pudiera sacar música y cuando usted escucha ese poema que usted escribió como participante con cierta melodía con ciertos acordes de acuerdo a lo que usted escribió le aseguro que su alma su corazón su mente le pondrá tanta atención a lo que usted escribe que seguirá escribiendo y ahí es que viene la forma terapéutica de esos grupos cuando el participante se da cuenta que puede hacer muchas cosas con un lápiz que muchas veces lo tenemos en las mesas lo tenemos en el escritorio sin hacer nada botamos papeles limpios vamos a usar esos papeles y vamos a escribir vamos a formar grupos en las familias con las amistades inclusive puede hacer una actividad en grupo de cumpleaños actividades sociales y hacer participar en forma de motivación y de recreación sin saber que esos participantes están tomando cosas positivas positivas de ese grupo terapéutico recreacional por medio de la escritura terapia musical consejo número 3 cuatro ojos cuatro ojos ven más que dos que quiere decir que a veces nosotros como humanos estamos desarrollando algún plan alguna descripción de un nuevo trabajo de un currículum de un experimento escribiendo canciones escribiendo algo un tema de estadística de economía periodistas y a veces creemos que todo lo que nosotros hacemos a la percepción de nosotros está bien siempre otras personas que lo ven lo leen pudieran ayudarle cuando son críticas constructivas y con deseo de que usted haga las cosas mejor cuatro ojos pueden ver más que dos seguro si yo escribo un artículo y se lo doy a un un allegado a mi esposa un amigo maestro un profesor un periodista claro que va a encontrar cosas y va a percibir cosas a lo mejor que tú quieres decirla y que no la no la has dicho de la manera que va a llegar a su destino de la forma que usted quiere no podemos creer que somos todólogos nadie es todólogo una persona que usted cree que sabe menos que usted y que es más menos inteligente que usted pudiera ayudarlo un niño una niña un estudiante de cuarto grado de high school pudiera ser que le dé la vista al artículo o lo que esté usted haciendo de una manera más elocuente y más de una manera más bonita y fácil a llegar a donde usted quiere que llegue su experimento o lo que esté haciendo así que nunca crea que usted es un todólogo cuatro ojos seis diez ven más que lo que usted tiene que son solamente dos sé inteligente NGK quiero que escuchen este tema a piano que se llama poniéndose oscuro Getting Darker tema precioso con melodías muy sutiles en armonía bien espiritual que lo quiero y quiero que lo escuchen como toda la semana como forma de de expansión del programa y así tener la oportunidad que nuestra música llegue a todos ustedes espero les guste que lo escuchen y no Gracias por ver el video. 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 Este capítulo número 9 de la terapia musical y desarrollo personal. Lo hacemos como siempre les digo en mis conversatorios. Desde aquí del corazón. Me agrada pasar este momentito y pasar la semana pensando en los temas que quiero presentarles. Porque creo que estoy poniendo mi granito de arena para ustedes y para todos. Y que ustedes me den la oportunidad a seguir. ¿Cómo lo pueden hacer? Dándole like si no se ha suscrito al canal de YouTube en GK Terapia Musical y Desarrollo Profesional. Que lo hagas. Y también que le digan a sus amistades que existe un programita o un programota que está ayudando en el sentido de desarrollo y terapéutico musical de una manera positiva. Así que ayúdenme en eso para yo sentirme orgulloso más de lo que estoy de ustedes y proseguir con este proyecto que es para ustedes que viene desde aquí, desde mi corazón. Tema de desarrollo personal, la injusticia. Todo hemos pasado por la injusticia. Los trabajos, las familias, las escuelas, donde quiera. No podemos que la injusticia acabe con nosotros. Te contaré brevemente. Personalmente un episodio que me pasó cuando era jovencito. Studiaba yo en la escuela de música. Y era un estudiante que era muy bueno. Y me daba cuenta que nunca sacaba esas notas de 100 o 99 como yo quería. Yo creía que al hacer los exámenes yo sacaba esas notas. Pero me di cuenta que como el mundo no es perfecto. Había maestros que eran de la sociedad, ricos, con apellidos muy grandes. Así había estudiantes con apellidos muy grandes que vieran de familia de la sociedad, que no eran tan inteligentes. Pero siempre veía en las notas finales que ponían en las pizarras, que esos estudiantes sacaban notas mejores que yo. Y no lo asimilaba porque yo pasaba el año entero con esos estudiantes, estudiando música en el aula, estudiando toda la materia. Y yo sabía que no podía hacerlo. Señores, la injusticia está en todas partes. La vivimos. Y yo sabía que el pescado grande, que el pescado grande se come al pequeño. ¿Cuál era la razón de que ellos sacaban notas más mejores que yo? Algunos, no todos. Algunos maestros. Le daban los exámenes a estudiantes que venían de familias ricas. Y sus nombres y apellidos tan grandes en la sociedad, y no iban a permitir, a lo mejor porque eran conocidos, que esos estudiantes sacaran notas bajas. Sacaban notas muy, muy altas. Hoy en día, muchos han caído, nunca progresaron como profesionales. Muchos la sociedad lo aceptó como bueno. No lo son. Y nosotros seguimos batallando. Ellos que éramos aplicados, hemos vivido. Muchos hemos logrado muchísimas cosas grandes, gracias a Dios como yo, y muchos de mis compañeros. La injusticia está en todas partes. No deje que la injusticia acabe con su porvenir. Es el mundo real. NGK Espero que este programa le haya sido de su agrado, que lo hayan usado, que hayan aprendido algo de lo que hemos conversado, la terapia, temas de desarrollo. Recuerden que nuestra música de NGK está en todas las plataformas digitales, también nuestro libro, 250 poemas o pensamientos acerca de la vida. En todas las plataformas, pueden adquirirlo. Espero que el próximo domingo, continuemos con el capítulo número 10 de la terapia musical y desarrollo personal. Así que, muchísimas gracias. Democrats, hereby de NGK Y Gracias por ver el video